¿Alguna vez has imaginado que algo tan simple como hacer la cama por la mañana podría ser el primer paso para atraer riqueza y éxito a tu vida? Según los principios de la ley de la atracción, cada acción que tomamos influye directamente en nuestra capacidad para manifestar nuestros deseos más profundos. En este artículo, exploraremos cómo la simple práctica de hacer tu cama puede ser un poderoso catalizador para alcanzar tus metas financieras. Descubre 5 consejos poderosos que conectan este hábito diario con el poder de la ley de la atracción para transformar tu vida financiera. Número 1. Creación de un ambiente armónico. Hacer la cama por la mañana puede parecer solo un hábito trivial, pero he descubierto que va mucho más allá de simplemente alinear las sábanas y las almohadas. Para mí, es un ritual sagrado que establece el tono para mi día e influye profundamente en mi viaje hacia el éxito financiero. Imagina despertarte temprano por la mañana, sentir la frescura del nuevo día y, antes que nada, dedicar unos minutos a organizar tu espacio de descanso. Este simple acto no se trata solo de limpieza física, se trata de crear un ambiente armónico que refleje la tranquilidad y la claridad que busco en todas las áreas de mi vida. Según los principios de la ley de la atracción, lo que ponemos en el universo nos retorna de diversas maneras. Al empezar el día haciendo la cama, no solo estoy cultivando una habitación organizada, estoy cultivando una mente organizada. Después de todo, el estado de mi entorno refleja directamente el estado de mi mente. Cuando mi habitación está en orden, siento un sentido de control sobre mi espacio y sobre mí mismo, lo que me permite comenzar el día con una mentalidad positiva y enfocada. La calma que surge de una habitación ordenada es como una ola de energía que se extiende a todas las áreas de mi vida, incluidas mis finanzas. La claridad mental que obtengo al cuidar mi espacio íntimo me capacita para tomar decisiones más conscientes alineadas con mis objetivos financieros. Esto se debe a que la ley de la atracción enseña que la positividad y la organización son fundamentales para atraer oportunidades y abundancia. Cuando hago mi cama, estoy señalando al universo que soy una persona comprometida con la excelencia y la atención al detalle. Esta práctica diaria no es solo un acto mecánico, es un recordatorio constante de que cada pequeña acción importa. Después de todo, ¿cómo podemos esperar a traer grandes logros financieros si ni siquiera podemos mantener nuestro propio espacio en orden? Además, la rutina de hacer la cama por la mañana establece una base de disciplina y responsabilidad que se extiende más allá del dormitorio. Esta disciplina se traduce en hábitos financieros sólidos, como el seguimiento de gastos, la planificación financiera y la búsqueda continua de nuevas oportunidades de crecimiento. Número 2. Establecimiento de rutina y disciplina. Establecer una rutina matutina que incluya hacer la cama diariamente puede parecer un cambio pequeño, pero su impacto va mucho más allá de la organización de la habitación. Para mí, esta práctica se ha convertido en un pilar fundamental para construir una vida más próspera y gratificante. La ley de atracción enseña que nuestros pensamientos, emociones y acciones tienen el poder de moldear nuestra realidad. Al comenzar el día con una acción tan simple y positiva como hacer la cama, no sólo estoy organizando mi espacio físico, sino que también estoy estableciendo una base sólida de disciplina y consistencia. La disciplina es esencial para alcanzar cualquier objetivo, especialmente financiero. Al practicar hacer la cama todos los días, estoy entrenando mi mente para la consistencia y el compromiso. Esta rutina matutina no sólo mejora la organización de mi habitación, sino que también fortalece mi capacidad para tomar decisiones más conscientes y alineadas con mis objetivos financieros. Al seguir una rutina matutina positiva, estoy enviando una señal clara al universo de que estoy comprometido con mi crecimiento personal y profesional. La ley de atracción enseña que la energía que emitimos atrae situaciones y oportunidades similares. Por lo tanto, al comenzar mi día con un hábito tan simple y positivo, estoy sintonizando mi mente y mi entorno con la vibración de la prosperidad y el éxito. Además, la rutina de hacer la cama no sólo establece disciplina, sino que también establece el tono para el resto del día. Comenzar el día con una tarea completada crea un sentido de logro y motivación que se extiende a todas las áreas de mi vida. Esto me capacita para enfrentar desafíos de manera más efectiva y aprovechar al máximo las oportunidades que surgen. Por lo tanto, hacer la cama diariamente no se trata sólo de mantener mi habitación ordenada, se trata de cultivar una mentalidad de excelencia y crecimiento continuo. Se trata de honrar mi espacio personal y mostrar al universo mi disposición para recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer, incluido el éxito y la abundancia financiera. Número 3. Enfoque en el detalle y la excelencia. Enfocarse en el detalle y la excelencia puede parecer una habilidad que sólo se aplica a los negocios y la productividad, pero he descubierto que estos principios son igualmente cruciales para manifestar éxito financiero a través de la ley de atracción. Uno de los hábitos que ejemplifica esto es la práctica diaria de hacer la cama con cuidado y atención. La ley de la atracción enseña que lo que pones en el universo retorna a ti de diversas formas. Por lo tanto, al dedicar tiempo y esfuerzo para hacer la cama con precisión todas las mañanas, no sólo estoy creando un ambiente organizado, sino también demostrando un compromiso con la calidad y el orden en todas las áreas de mi vida. Este simple acto refleja mi deseo de excelencia y mi disposición para cuidar los detalles, valores que son altamente apreciados en el mundo de los negocios y las finanzas. Hacer la cama con cuidado va más allá de simplemente alinear sábanas y mantas. Es un gesto consciente que implica ajustar cada esquina, alisar los pliegues y asegurarse de que todo esté impecable. Esta práctica no sólo eleva el estándar de mi entorno físico, sino que también fortalece mi mentalidad de que la excelencia y la atención al detalle son fundamentales para el éxito en cualquier emprendimiento. En el contexto financiero, esta mentalidad se traduce en tomar decisiones más conscientes y estratégicas. Al cultivar el hábito de cuidar los detalles en mi vida diaria, estoy entrenando mi mente para reconocer y aprovechar oportunidades que podrían pasar desapercibidas para otros. Esto puede significar desde administrar mi presupuesto de manera más eficiente hasta identificar inversiones prometedoras u oportunidades laborales que se alineen con mis valores y objetivos. Además, el enfoque en el detalle y la organización no se limita al entorno físico, se extiende a mis interacciones personales y profesionales. La capacidad de comunicarse claramente, resolver problemas meticulosamente y entregar resultados consistentemente de alta calidad son cualidades que no sólo aumentan mi credibilidad y confianza, sino que también abren puertas para el crecimiento y el reconocimiento dentro del mercado financiero. En resumen, hacer la cama con cuidado todos los días no es sólo un gesto de orden. Es una práctica que refuerza mi compromiso con la calidad, el orden y la excelencia en todas las áreas de la vida. Al adoptar este enfoque, no sólo atraigo el éxito financiero, sino que también cultivo una mentalidad de crecimiento continuo y prosperidad a través de los principios de la ley de la atracción. Número 4. Cultivo de una mentalidad de abundancia. Cultivar una mentalidad de abundancia es un principio esencial en el camino hacia el éxito financiero, y la práctica diaria de hacer la cama perfectamente ejemplifica este concepto. A primera vista, puede parecer que alinear las sábanas cada mañana es sólo un acto de organización básica, pero para mí, es mucho más que eso. Según la ley de la atracción, aquello en lo que nos enfocamos y valoramos se expande en nuestras vidas. Al dedicar unos minutos todas las mañanas a hacer la cama con cuidado, estoy expresando gratitud por mi espacio y los recursos que tengo. Estoy demostrando que valoro y cuido lo que ya tengo, en lugar de enfocarme únicamente en lo que aún no he logrado. Este simple gesto es una poderosa afirmación de que estoy dispuesto a preservar y mejorar mi entorno, creando así un campo de energía propicio para atraer más prosperidad y oportunidades financieras. Al adoptar una mentalidad de abundancia, estoy entrenando mi mente para ver las posibilidades a mi alrededor. En lugar de quedarme atrapado en la escasez o la falta, estoy abriendo espacio para recibir más. La ley de la atracción enseña que nuestras creencias y pensamientos moldean nuestra realidad, y al cultivar pensamientos de gratitud y aprecio, estoy elevando mi vibración y atrayendo más situaciones positivas a mi vida, incluso en el aspecto financiero. Además, la práctica de hacer la cama con cuidado todos los días no sólo fortalece mi conexión con mi espacio físico, sino que también aumenta mi autoestima y mi sentido de propósito. Al prestar atención a los detalles y mantener un ambiente organizado, estoy cultivando un sentido de responsabilidad y compromiso personal que son esenciales para alcanzar objetivos financieros. En resumen, hacer la cama no es sólo una cuestión de limpieza o orden, es un acto deliberado de cultivar una mentalidad de abundancia y gratitud. Al valorar lo que ya tengo y cuidar de mi espacio, estoy creando un ambiente positivo y acogedor que atrae más prosperidad y éxito en todas las áreas de mi vida, especialmente en las finanzas. Así, cada pliegue y cada ajuste en mi cama por la mañana se convierten en un paso consciente hacia el futuro próspero que deseo manifestar a través de los principios de la ley de la atracción. Número 5. La práctica diaria de hacer la cama va más allá de simplemente mantener la habitación organizada, ejerce una poderosa influencia en varios aspectos de mi vida cotidiana. Según los principios de la ley de la atracción, cada acción que tomamos refleja y moldea nuestra realidad. Al dedicar unos minutos cada mañana a hacer la cama con atención y cuidado, establezco un patrón de excelencia y organización que se extiende a todas las áreas de mi vida. La ley de la atracción nos enseña que es esencial mantener altos estándares en todas las áreas de la vida si queremos atraer lo que deseamos. Al cultivar consistentemente el hábito de hacer la cama, estoy fortaleciendo mi energía positiva y mi capacidad para manifestar riqueza y prosperidad. Esto se debe a que la organización y el cuidado personal no se limitan sólo al entorno físico. Tienen un impacto profundo en mi estado mental y emocional. Este gesto simple establece el tono para el resto de mi día, creando una sensación de orden y control que se refleja en todas mis actividades. Cuando comienzo el día con una tarea completada y un espacio ordenado, me siento más capacitado para enfrentar desafíos y tomar decisiones informadas. Además, la práctica de hacer la cama influye positivamente en otros aspectos de mis hábitos diarios. Al cultivar la organización y el cuidado personal, estoy fortaleciendo mi autoconfianza y mi autoestima. Esto me motiva a mantener altos estándares en todas las áreas de mi vida, desde mis finanzas hasta mis relaciones y mi salud. Al adoptar un enfoque proactivo para la organización y el cuidado personal, estoy sintonizando mi energía con la vibración de la prosperidad y el cumplimiento. La ley de la atracción enseña que nuestros pensamientos y acciones tienen el poder de atraer experiencias similares a nuestras vidas. Por lo tanto, al cultivar hábitos de organización y cuidado personal, estoy creando un entorno propicio para manifestar mis metas y sueños financieros. En resumen, la práctica diaria de hacer la cama no solo mantiene mi habitación ordenada, fortalece mi capacidad para atraer y manifestar riqueza y prosperidad a través de la ley de la atracción. Al mantener altos estándares y cultivar hábitos positivos, estoy construyendo un camino sólido para alcanzar mis objetivos financieros y crear una vida gratificante y exitosa. En pocas palabras, hacer la cama no se trata solo de mantener la habitación organizada. Es un acto que trasciende la simple disposición de las sábanas, es un símbolo poderoso y práctico que expresa su disposición para atraer el éxito financiero. Al cuidar meticulosamente su espacio personal todos los días, está señalando al universo su compromiso con el orden, la disciplina y la atención al detalle. La ley de la atracción enseña que nuestros pensamientos y acciones moldean nuestra realidad. Al incorporar el hábito de hacer la cama regularmente, no solo está cultivando un entorno físico organizado, sino también fortaleciendo una mentalidad de abundancia. Este gesto diario no se trata solo de limpiar, se trata de valorar lo que tiene y crear un espacio propicio para recibir más. Además, hacer la cama refleja una influencia positiva en sus hábitos diarios. Establecer una rutina matutina que incluya esta práctica fortalece su disciplina y lo prepara para enfrentar el día con determinación. Esto no solo mejora su productividad en todas las áreas de la vida, sino que también eleva su vibración energética, alineándolo con las oportunidades financieras y las bendiciones que desea atraer. Por lo tanto, al adoptar estas prácticas en tu vida diaria, no solo te alineas con los principios de la ley de atracción, sino que también te preparas de manera concreta y simbólica para recibir las bendiciones financieras y el éxito que tanto deseas. Cada arreglo de la cama se convierte en un paso consciente hacia tu futuro próspero, sustentado por el orden, la disciplina y una mentalidad de abundancia. Espero que hayas disfrutado de este vídeo sobre cómo hacer la cama puede impactar positivamente en tu vida y finanzas a través de los principios de la ley de atracción. Recuerda que los pequeños hábitos diarios como este no solo mantienen tu espacio organizado, sino que también fortalecen tu disciplina, enfoque y mentalidad de abundancia. Si te gustaron los consejos y quieres seguir recibiendo más contenido inspirador como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuevos vídeos cada semana. Además, deja un comentario abajo compartiendo tus experiencias o preguntas sobre cómo aplicar estos principios en tu vida. Vamos juntos a cultivar un camino de éxito y prosperidad. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.